Yo soy Percifer y vamos a reaccionar a vos, puaj, sesión. Vamos a ver ahí, sale, ala. O así en un flowzazo, coño, qué pena que se retiró las baterías porque era uno de los mejores, pero cantando y metiendo en su barra es muy criminal. Eso es fácil de entender, cantan, mierda procesada pa' que caiga bien, y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré. No es un beef, sin y con un cacho se rescatan, son solo unos rapeos que van con respeto y gracia. No es un beef, pero es como que hay una bullita pa' alguien, parece, aunque diga que no. No me peleo si se nota la distancia, el cordón umbilical que los une con su falacia, hacia donde voy no sé ni lo pretendo. Bueno, mi pacienta, no saber qué estoy haciendo, me gusta guir de loco con el foco, vamos bien, no es que se queden pensando, ¿qué carajo estás diciendo? Esta cura no me deja dormir, y una duda que no me la hace Saganiel y Chin, eso que me representa me lo quedó para mí. La bandera que de orgullo no la uso para el marketing, para el marketing. Oh, no, para el marketing. Para el marketing, para el marketing. Cepalo, no hay recetas, sino que estalo, no te salve una pirueta ni esa de arrancar los malos. Cepalo, ni besar el crucifijo, ni esa jarra de alcohol, todos somos hijos del autoboycott. Cómo seduciste, bien que pones el rostro, aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otro. Ya nos conocemos todo un poco, si el mundo es un pañuelo que está lleno de moco. Escúchame, obviamente hay gente que me dice, habla, habla, pero no sé, no, porque estoy concentrado para escuchar el contenido y poder entender todo lo que él está diciendo, porque está hablando rápido, y está que me tiene unas barrasas, que está que, o sea, bien, ¿me entiendes? Está bien, que prestar atención, ¿me entiendes? Ustedes también presten atención para que entiendan. Podés poner el lomo, pero hasta el toro se cansa, con palabrería ya no alcanza, todo lo prometido no llena el vacío de una panza, que chanza, no le sale bien ni cuando tranza, la gente no solo quiere pa' un bacho, quiere dignidad y la posibilidad de un rancho, todos poniendo el pecho y tienen derecho a un cacho, sin tener que revolver la esperanza en algún tacho. A la miércoles, bien, ¿verdad? Qué bueno es haciendo este tipo de música. Obviamente él hace música diferente, pero ya que tiene la habilidad de rapear, de ponerte buenas métricas, las terminaciones, usar bien las palabras como las usaca, eso lo hace totalmente diferente, ¿no? Hay que aprender a mirar bien, que en este mundo ruina hay un caín por cada vez. Ya me acostumbra el barullo, del que llora se calla y le duele cuando hablo mucho, yo tengo a mi gente que me aguanta sin chamuyo, y los que tiran la mala son tan giles que doy orgullo. Oye, estuvo achorado. ¡Enchao! ¡Enchao, enchao, enchao! Quedó criminal, ¿eh? Bien toro. Bien toricio. ¿Vamos a comer? Bienvenicio. Y se ve tan orgánico, su video tan chévere, no sé qué loco. Bien, bien, bien. ¡Cerveza, cerveza, cerveza! ¿A quién le gritan? Oye, bacán, me gustó. Rompió. Literalmente rompió. La rompió, en todo sentido. Qué flow, tiene un flowzazo, tiene una actitud, tiene barras, te envía mensaje, te expresa lo que él quiere, es como que él es, se nota que él es muy libre con su música. Qué bueno. Qué bueno.